Hermanos, Dios le bendiga. Muy buenos días. Qué bueno que el Señor nos permite estar aquí en su casa para alabarle, para bendecirle, para tener comunión los unos con los otros, para que podamos edificarnos con su palabra. Hace un tiempo, un grupo de jóvenes en la universidad decidieron salir a evangelizar a diferentes lugares de la misma universidad, a diferentes facultades. Lo sé, porque yo estaba en ese grupo de jóvenes. Al final, cuando cada uno de ellos, que se dividían en pequeños grupos, fue a diferentes facultades, luego se reunían para contar sus testimonios. La idea era que ellos fueran a las facultades a evangelizar, a hablar de Cristo a las personas, a los jóvenes, a los estudiantes, a los compañeros que estaban en la facultad, ahí en ese lugar. Pero había una condición. Había que tratar de presentar a Cristo, tratar de predicar al Señor a partir de lo que cada uno de esos chicos estudiaba. Por ejemplo, si te tocaba ir a la facultad de medicina, tú tratabas de predicar a Cristo haciendo la conexión con algún tema que tuviera relación con la medicina. No es algo descabellado, es tratar de encontrar algo que pudiera encajar, que pudiera hacer que las personas se identificaran y entonces desde ahí, desde ese punto, predicar a Cristo. Y así que al final todos nos reunimos para contar los testimonios y me llamó mucho la atención el testimonio de un compañero que le tocó ir a la facultad de ciencias económicas, a la facultad de economía. Está como difícil, ¿verdad? En la facultad de economía. Y él contó lo siguiente. Él dice que tenía algunos tratados en el bolsillo de atrás de su pantalón. No estaba repartiendo tratados como acostumbramos, pero él lo tenía aquí detrás y entonces se acerca a un joven sentado en un banco y le dice, ¿Qué tú estudias? Ah, yo estudio economía. Ah, mira qué bien. Yo no estudio economía, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sabes tú de la inversión en los bancos? Y comienzan a hablar de inversión de los bancos y aquel chico que está estudiando economía, pues realmente, según me cuentan, da un discurso, o sea, da una muy buena explicación y, oye, está excelente. Y entonces el chico, el cristiano le dice, ¿y qué tú me dices de un banco que nunca pierda, de una inversión que sea muy segura, que tú puedas entrar tu dinero y sabes que no hay ningún tipo de riesgo? Él entonces le respondió y dijo, siempre hay riesgos, siempre hay riesgos de perder. No, 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 pero yo estoy hablando, tratando de hacer la conversación, no, no, pero yo estoy hablando de un banco que nunca pierda. Y él decía, no, 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 eso, no, no, yo creo que estás equivocado, tienes una mala información. Mira, yo que estudio economía te puedo decir que siempre hay riesgos en las inversiones. No, 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 yo te estoy hablando de un banco que no pierda. ¿Y qué banco es ese? Pues yo quiero saber qué banco es ese. Y entonces el joven cristiano le dice, bueno, de eso te quiero hablar. Dice la Biblia que no hagáis tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Porque los tesoros en la tierra, la polilla, el óxido, la herrumbre, los corrompen. De hecho, hasta vienen ladrones y los roban. Pero los tesoros en el cielo son para siempre. La persona que no es una cristiana se queda impresionada y le dice, tú eres cristiano, sí, y tú hiciste todo esto para decirme eso, sí, lo hiciste bien. ¿Por qué les cuento esto? Porque de ese pasaje les quiero hablar esta mañana. Vayamos a Mateo. Mateo, capítulo 6, versículos 19, 20 y 21. Mateo 6, capítulo 6, versículos 19, 20 y 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. No os acumuleis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Si no, acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Bendito Dios y Padre, estamos delante de tu presencia. Y al venir delante de tu palabra necesitamos tu ayuda, necesitamos de tu asistencia. No podemos, Señor, venir al texto, simplemente leerlo y creer que vamos a entender. No, necesitamos tu ayuda y tú que eres el autor, revélanos lo que nos quieres decir. Muéstranos, Señor, que con tu santo espíritu nos guíes a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. No es difícil entender el texto de este pasaje, para nada. No es un mensaje muy, muy, muy oculto que nosotros no podamos entender. El texto es muy claro y siempre que vamos a hablar o estamos hablando acerca del dinero, las riquezas, los bienes materiales, siempre tenemos que aclarar que definitivamente para las escrituras no hay algo como que el dinero sea malo. En la escritura no vemos nunca una frase, oración, un final que diga el dinero es malo. No, definitivamente no. La Biblia sí condena el amor al dinero. Y dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Una cosa terrible. Pero no el dinero en sí, sino el amor al dinero es la raíz de los males. Aclarado más bien esto, entonces tenemos que ir al texto sin prejuicios. Este texto no nos está diciendo en ningún momento no consigan dinero. Este texto no nos está diciendo no guarden dinero en el banco. Este texto no nos está diciendo no hagan ningún tipo de inversión ni hagan negocios. No, el texto no nos está diciendo eso. El texto nos está diciendo algo más. La Biblia nos va a decir en varias ocasiones que seamos diligentes, buenos administradores. Nos va a decir que nosotros debemos administrar bien, correctamente, lo que Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y nosotros somos simplemente mayordomos de aquello que hemos recibido, de aquello que tenemos. Dios creó al hombre después de haber creado el mundo completo. En el sexto día, después de haber creado los astros, las plantas, los animales, después de haber hecho todo lo que existe, dice la Escritura que en el sexto día Dios creó al hombre. Y después de crear al hombre, le dio una encomienda. Ten la habilidad de sojuzgar la tierra. Nosotros somos mayordomos en lo que Dios nos ha dado. Aún los bienes materiales que tienes, pues es una gracia de Dios tenerlos, tienes que administrarlos bien. Yo tengo que administrarlos bien. Así que sin ningún tipo de prejuicio podemos ir al pasaje, porque Él no nos está diciendo que nosotros no tengamos el deseo de progresar o prosperar. Sin embargo, aunque la Biblia nos manda a la buena administración, también condena la mala administración. ¿Qué es lo contrario a la diligencia? La pereza, la negligencia. ¿Y la Biblia condena eso? La Biblia condena la pereza y condena la negligencia. Mira lo que dice la Biblia de la negligencia. O mejor dicho, mira lo que dice la Biblia del negligente. Mira lo que dice la Biblia del perezoso. Algunos pasajes. Primero la Biblia nos va a presentar, y estos pasajes son sacados del libro de Proverbios, que al perezoso le cuesta empezar. Le cuesta, le cuesta empezar. Mire lo que dice esta porción de las Escrituras. Proverbios 6, 9 al 11. ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, cruzar las manos para descansar. No ha hecho nada, pero él está cruzando las manos para descansar. Y vendrá a ti como un vagabundo tu pobreza y tu necesidad, como un hombre armado. O sea, eso viene seguro. La pobreza, ¿por qué? Porque le cuesta empezar. Él está acostado todavía, dando vueltas en la cama, estoy muy cansado. También dice la Biblia que el perezoso es una persona inquieta. ¿Por qué? Porque él tiene deseos. Su problema es que él no hace nada, pero él desea. O sea, si yo tuviera, si tal cosa, si yo, él tiene el deseo, pero no hace nada. Mire lo que dice Proverbios 13, versículo 4. El alma del perezoso desea, pero no consigue. Pero el alma de los diligentes queda satisfecha. Mire otra cosa. El perezoso daña a los demás. Proverbios 18, 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre que destruye. El que es negligente, el que no pone atención, el que no es buen administrador. Cuarto, el perezoso por lo general está siempre a la defensiva. El perezoso, dice la Escritura en ese Proverbio 26, 16, que es más sabio ante sus propios ojos que siete, que sepan aconsejar. Él siempre tiene una buena respuesta. Siempre está defendiendo su causa. Cinco, el perezoso siempre renuncia. Una persona perezosa emprende algo posiblemente, quizás sale de ese dormitar, pero entonces lo va a dejar a medio tallo. Proverbios 12, 27. Los perezosos, dice la Biblia, ni siquiera cocinan lo que han cazado. Pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. La Biblia hablando del perezoso. Y por último, el perezoso vive de las excusas. 22, 13 de Proverbios. Dice el perezoso, hay un león afuera en la calle, no puedo salir. Si usted se identifica con alguna de estas cosas, posiblemente usted esté luchando con algún tipo de pereza o negligencia. Y tenemos que luchar, yo trato de luchar contra eso. La Biblia nos manda a ser buenos administradores. La Biblia nos pide que dejemos la pereza. La Biblia nos manda, nos comanda a ser unas personas que trabajen, que progresen, que con el trabajo podamos conseguir las cosas que necesitamos. Trabajando duro, firme y fuerte. Pero las riquezas pueden ser muy engañosas para nuestras vidas. Dijo un autor, Christopher Shaw, la mentira más obstinada y arraigada en la cultura moderna es que el dinero le destruye la vida a los demás, pero no lo hará conmigo. Pensamos siempre, ah, bueno, eso es para fulano o fulana. A veces venimos a la iglesia y escuchamos un sermón y nosotros no estamos pendientes de lo que Dios nos está diciendo, sino, óyeme, fulano tenía que haber escuchado eso. Porque nosotros pensamos que no nos aplica a nosotros, que le aplica al otro. Quizá alguien, cuando estamos hablando de este tema, dice dentro de su corazón, bueno, pero yo no tengo nada, ese sermón no aplica a mí, eso es para la gente rica que tiene, eso es para los que viajan, eso es para el que tiene aire acondicionado en su casa. No, también podemos sacar enseñanza. Y la mentira, como decía Christopher Shaw, más obstinada y arraigada en la cultura moderna es que el dinero le destruye la vida a los demás, pero jamás lo hará con nosotros. Había un hombre llamado Eliseo, en la Biblia, profeta. Este hombre, Eliseo, recibió un día a un soldado, un general de un ejército extranjero llamado Naamán. Conocemos la historia. Naamán era un hombre leproso. Y si tienen la oportunidad de ir allá y luego leerlo, podrán encontrar que Naamán era un hombre valeroso, realmente un guerrero valiente, pero tenía un problema, tenía lepra. La lepra en ese tiempo no tenía ningún tipo de cura. Así que un hombre leproso era un hombre condenado a morir y alejado de la sociedad. Y Naamán tenía lepra, pero era un hombre valeroso. Así que Naamán se presenta donde el rey, su rey, le dice, mira, yo he escuchado, tengo una sierva que es israelita y ella me dice que allá hay un profeta que me puede curar. Ah, dice el rey, no, no, pero un momentito, yo te voy a hacer una carta, le voy a decir al rey de Israel que te cure y lleva algunos dones, algunos presentes, lleva dinero, lleva ropa. En la antigüedad la ropa era parte de las riquezas que una persona tenía. Si una persona era rico era porque tenía ropa costosa. Entonces, Naamán fue donde el rey de Israel y el rey de Israel dijo, no, pero yo no puedo curar a nadie, ustedes lo que están buscando es un pleito conmigo. No, 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 yo de eso no sé. Y esto llegó a oídos de Eliseo el profeta. Eliseo manda a llamar a Naamán y Naamán va a la casa de Eliseo. Pero Eliseo ni siquiera sale a recibir a Naamán, sino que Eliseo manda a un criado, se queda dentro en la casa y le manda al criado a decirle, Dile a Naamán que vaya y se lave siete veces en el río Jordán. El sirviente sale, le dice esto al general y el general se enoja. Pero cómo puede ser posible que ni siquiera sale a verme, ni siquiera sale a recibirme. ¿Y qué profeta es este? Pero allá donde yo vivo, hay ríos mejores, más bonitos y más limpios que el río Jordán. Yo me puedo lavar allá y se fue enojado. Con el consejo de los soldaditos que estaban alrededor, él recapacita porque ellos le dicen, pero si te hubieses pedido algo difícil, no lo hubieras hecho. Es verdad. Va y se lava el Jordán siete veces, se zambulle, se sumerge, sale la séptima y sale limpio. Dice la Biblia con la piel como si fuera la piel de un niño. Sale nuevo, nuevecito. Quisiéramos nosotros encontrar un ríito así, ¿verdad? Que nosotros nos metemos siete veces y nos limpia. Naamán agradecido va donde el rey, digo, perdón, va donde el profeta y le dice, Mira, por lo menos déjame agradecerte. Y entonces abre todos los tesoros que tiene, toma lo que quiera, déjame darte algo. Y tenía mucho dinero y tenía mucha ropa costosa. ¿El profeta qué responde? No, no voy a tomar tu dinero y tus riquezas. Vete. Naamán le dice, bueno, está bien, no tomes nada de mí, pero por lo menos permíteme llevarme dos cargas de tierra para yo en esa tierra de aquí, de aquí, de este país, para yo adorar ahí en esa tierra por lo menos. Oiga, Naamán, es una cosa increíble. Y esa es la historia que nosotros conocemos. Pero puede ser que alguno no sepa cómo continúa la historia. Nosotros sabemos que la historia termina ahí. Pero lo que sucede a continuación es por la razón por la que le estoy contando la historia. Porque estamos hablando de las riquezas, estamos hablando de las posesiones. Y estamos hablando ahora en el punto en donde posiblemente nosotros creamos que las riquezas no nos van a afectar a nosotros. Que las afectan a otros, pero a mí no. El siervo del profeta, Giesi, se llama, queda encantado con los bienes, los tesoros, el dinero y la ropa que Naamán enseña. Y Giesi dice dentro de su corazón, quizá Eliseo no lo coja, pero yo no voy a dejar que ese hombre se vaya sin haber dado lo que tenía en su corazón. Y le cae atrás, dice la Biblia, corriendo. Va donde Naamán, corriendo. Y Naamán lo ve corriendo, se da cuenta que es el siervo de Eliseo, detiene el carro, baja del carro y le dice, ¿qué pasó? Y entonces Giesi tiene ya un argumento hecho. Lo que pasa es que mira, ay, perdóname, pero a mi señora, el profeta Eliseo, le acaban de llegar dos profetas más y no tiene nada para compartirle. Dame dos mudas de ropa y por lo menos algo de dinero. Y Naamán, agradecido, le dice, no, 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 eso es muy poco, toma y le da más, toma esto. Giesi va a su casa, lo guarda y entonces viene la llamada de Eliseo. Giesi, Eliseo está llamando a su siervo, ¿dónde estabas? Giesi, ¿qué responde Giesi? No, yo no he salido de aquí. Y Eliseo responde, no fue mi corazón junto contigo cuando tú tomaste la ropa y el dinero del general. No estamos en tiempo de tomar dinero y ropa. Tú también tienes que tomar la lepra que se le quitó a él, también tómala tú. Y lo volvió leproso. Dice la Biblia que la piel se le puso blanca como si fuera nieve. Leproso. Y el castigo fue tan grande que no solamente fue él, sino hasta los descendientes. Nosotros pensamos que no va a llegar un momento en donde no tengamos tentaciones que nos puedan destruir y vencer. Nosotros tenemos que estar alerta porque cuando hablamos de temas como este, podemos pensar que es de otro que se está hablando y no de mí. Pero tenemos que comenzar a nosotros ahondar en nuestro corazón para saber si lo que se está diciendo me aplica a mí. Y leo el pasaje otra vez, Mateo 6, 19. Mira a ver si le aplica. No os acumuleis tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Si no acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté vuestro tesoro también estará vuestro corazón. Este pasaje nos está hablando de dos cosas, a mi entender. La fragilidad de las posiciones terrenales, pero también nos está hablando del valor que tienen los tesoros celestiales por encima de los terrenales. Quizás la más eficiente manera de medir el lugar que ocupa el dinero en nuestras vidas es analizar la forma en que reaccionamos cuando no lo tenemos. Quizás la más eficiente manera de medir el lugar que el dinero ocupa en mi vida es analizar cómo reacciono cuando no lo tengo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos falta el dinero? Una pregunta seria. Medite. ¿Cómo reacciona usted? Y yo tengo que meditar. Yo meditaba mientras estudiaba este pasaje. ¿Cómo reacciono yo? Nos volvemos locos. No sabemos qué hacer. Tomamos medidas descontroladas. Se nos quita la paz. Comienza la ansiedad. Nos sale estrés. Comienzan a salir espinillas en la cara. Comenzamos a tener problemas en el cuerpo entero. ¿Por qué? Por falta de dinero. Definitivamente estamos ante un tema serio. Y la falta de dinero no es algo pequeño. No quiero minimizarlo. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo? Nos llega el afán y la ansiedad. ¿Descansamos nuestras almas en Dios cuando nos hace falta dinero? ¿Dedicamos tiempo de buscar el rostro de Dios? Y cuando estamos en abundancia también dedicamos tiempo para buscar el rostro de Dios. ¿Buscamos nuestras propias salidas según nuestras fuerzas, según lo que nosotros entendemos que es más sabio? ¿Confiamos en Dios o confiamos en nosotros? ¿Cómo reaccionamos frente a la falta de dinero? Mientras tenemos dinero, todo está bien. Todo está muy bien. Hay alegría, hay felicidad. El hogar se mantiene muy bien. Hoy los negocios van prosperando. ¿Cómo te va, mi hermano? Muy bien. ¿Cuándo hay falta de dinero? ¿Cómo te va, mi hermano? Aquí. Respirando porque el aire es gratis. Así somos de pesimistas. Así somos nosotros los humanos. Es por eso que yo creo que, si bien es cierto que este pasaje habla de los bienes terrenales, de no hacer tesoros en el cielo, tesoros en la tierra simplemente por hacerlos, yo creo que está hablando de algo un poco más allá. Yo creo que podemos poner la piedra un poco más lejos. Lo primero es que, sí, está hablando de los tesoros terrenales, lo que hay aquí en la tierra, pero quizá nos está hablando de el tesoro que tiene más valor. Quizá nos está apuntando a las cosas que realmente importan, son importantes, tienen importancia, pero también a las cosas en las que Dios quisiera que nosotros nos enfocáramos. Hacia dónde inclinamos nuestra vida. Hacia dónde orientamos nuestra vida. La orientación de nuestra vida no está simplemente en el vivir bien, aquí y ahora. Porque el aquí y ahora, como dice el pasaje, tiene polillas, tiene herrumbre, tiene óxido, tiene orín. Se acaba. Así que si enfocamos nuestra vida orientada simplemente a las posesiones, pues yo creo que estamos fallando en el blanco. Y este pasaje nos va a llevar hacia apuntar a otra cosa. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando estudiamos las escrituras es que nosotros debemos fijarnos en el contexto. El contexto es lo que dice antes y lo que dice después. En qué momento, en qué situación encajan las palabras que estoy leyendo. No es simplemente leer todo lo que estamos leyendo y utilizarlo fuera del contexto. Hay muchos ejemplos de versículos mal utilizados. Sacarlos de un contexto para que signifiquen algo que no es lo que quiere decir el pasaje. Así que siempre tenemos que ir a la Biblia y ver el contexto. Esta porción que estamos leyendo es parte de lo que llamamos el sermón del monte. El sermón del monte es posiblemente uno de los sermones, predicaciones más largas que nuestro Señor Jesucristo hizo registradas en las escrituras, registrado en la Biblia y abarca en la versión de Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Cristo está hablando, un sermón dando, una exhortación, un sermón, una predicación impactante que toca diferentes temas y diferentes tópicos. Pero en esta porción, en el capítulo 6, Cristo nos está dando varias enseñanzas de cómo luce la vida cristiana en términos prácticos. Cristo va a enseñar como un mal ejemplo, como no hacerlo y luego nos va a enseñar un buen ejemplo para que sea una enseñanza que contraste y así nosotros podamos aprender. Él nos va a enseñar, por ejemplo, acerca de las ofrendas. Y Él nos va a decir, cuando tú des ofrendas, no seas como los demás que llevan camarógrafo, bocina, trompeta y entonces dan la ofrenda. Ahí están ellos exponiéndose y dejando que todo el mundo lo vea para que entonces la gente les aplauda. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice el Señor. Señor, sino que cuando tú des ofrenda, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. En pocas palabras, guárdatelo, dalo en secreto. También va a hablar acerca de la oración y Cristo va a decir, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Que ellos aman el orar en público y hacen esas oraciones largas, con muchas frases repetitivas. No crean que porque ustedes hablen mucho van a ser escuchados. Al contrario, hagan una oración pequeña, escueta, profunda, con significado. Y les voy a dar esta oración. Y nos presenta el modelo de la oración del Padre Nuestro. Que es una oración que no está diseñada para que nosotros la repitiéramos como simplemente por repetirlas, sino que es una oración que nos sirve de modelo para darnos cuenta que espera el Señor que sus hijos le comuniquen en oración. También nos va a enseñar sobre el ayuno. Todo esto en el mismo capítulo 6 que estamos nosotros leyendo. Todo esto en el capítulo 6. Y del ayuno va a decir, tú cuando tú ayunes, no seas como los hipócritas. Porque cuando ellos ayunan, ellos ponen cara de tristeza, de que están pasando hambre. Y entonces la gente le pregunta, ¿y qué tú tienes? Estoy ayunando. Y entonces es una espiritualidad increíble. Oh, ay, está ayunando. Oh, qué hombre más espiritual. Wow, pero mira qué muchacho. Y tan joven y buen mozo que es. No, no lleguemos a ayunar de esa manera. El ayuno debe ser, según el Señor Jesucristo, que tú ayunas y estás como que no ha pasado nada. Te bañas, te pones buena ropa, perfumes, sale a la calle, contento, todo bien. Y la gente no se entera de que estás ayunando. Dicho sea de paso y como un paréntesis, ¿cuántas veces practicamos nosotros el ayuno en nuestra vida espiritual? El Señor lo pone aquí como una de las disciplinas espirituales. Y nosotros lo hacemos muy poco. Deberíamos hacer y trabajar el ayuno todavía más. Hay personas que quizás nunca han ayunado voluntariamente, porque posiblemente nos ha tocado ayunar involuntariamente. Cerrado el paréntesis. Es en este contexto que nuestro Señor ahora dice, no hagan tesoros en la tierra. Mejor hagan tesoros en el cielo. El Señor está dando una enseñanza, presentando una parte negativa primero, para luego presentar una parte positiva. Y las enseñanzas, por lo general, que el Señor está compartiendo en esta porción, al final, Él dice, y vuestro Padre que está en lo secreto, te recompensará en público. O sea, la enseñanza no es solamente para el qué hacer, sino para saber cómo hacerlo, el corazón, la intención. Por eso yo creo que este pasaje nos está llevando un poco más allá. No es simplemente los tesoros, no es simplemente lo que hacemos con nuestras manos. Es primero lo que hay en nuestros corazones. Es primero lo que hay dentro, lo que hay aquí. Al Señor siempre le va a importar más, no lo que hacemos, sino quienes nosotros somos. Le va a importar más, no lo que tú hagas, sino quién eres tú por dentro. Tu corazón, tus pensamientos, mi corazón, mis pensamientos, mis intenciones. Al Señor le va a importar mucho más eso. Él no se queda simplemente en las intenciones, pero todo empieza con una buena intención. Él no se va a quedar simplemente, ay, ¿por qué él lo siente en su corazón? No. Pero primero tenemos que sentirlo en el corazón. No es simplemente hacer y hacer y hacer y no tener dentro en el corazón. No. Pero tampoco es simplemente tener en el corazón, ay, yo tenía la intención de ayudarte. ¿Y por qué no lo hiciste? No, porque me quedé la intención. No. Tampoco. Ambas cosas van de la mano, pero todo empieza con lo que hay dentro. Todo empieza con lo que está aquí. En esta porción, el Señor nos va a llevar un poquito más allá y nos va a mostrar que no es simplemente los tesoros. Hay algo más. Y es que muchas veces en las Escrituras, Cristo va siempre a dar una enseñanza más allá. Siempre. Nosotros vemos en las Escrituras cómo personas se relacionaban con Cristo, le hacían hasta preguntas, había diálogos y conversaciones y Cristo siempre va a la raíz de las cosas, va al centro, va a lo profundo. Señor, dice la mujer samaritana, me parece que eres profeta. ¿En dónde hay que adorar? ¿En este monte o allá en Israel, como ustedes dicen? Y el Señor le dice, no, 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 tráeme tu marido. ¿Mi marido? Sí, sí, porque tú llevas cinco y el que tienes ahora no es tuyo tampoco. O Nicodemo. Señor, sabemos que eres un profeta, que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer. Nicodemo, nadie puede ir al reino de los cielos si no nace de nuevo. ¿Cómo así, Señor? ¿Nacer de nuevo? Sí, nacer de nuevo. Pero es que acaso uno puede entrar otra vez en el vientre de su madre y... Nicodemo, pero tú eres un maestro y no entiendo lo que te estoy diciendo. Te estoy hablando de nacer de nuevo. El Señor siempre nos llevaba a un punto en donde era más importante lo espiritual, lo de adentro, la profundidad. Y como manera de ilustración, una porción de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 12, 13 al 21. Si quieren, no la tienen que buscar. Yo se las voy a leer. Aquí, en esta porción, el Señor recibe la visita de un hombre. Un hombre. Quizás esta porción es muy poco conocida. Seguro que sí, pero quizás no la conocemos muy bien. El Señor Jesucristo recibe la visita de un hombre. Este hombre le dice, Padre, Jesús, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. O sea, un hombre viene a donde Cristo para que Cristo sea el juez porque hay una herencia que partir y parece que el hermano no quería ayudar, no quería compartir nada. Nosotros no sabemos si realmente era el hermano que no quería compartir o si era él que no quería compartir. Nosotros no sabemos, pero había un problema y entonces viene delante del Señor. ¿Qué le responde el Señor? Esto es increíble. El Señor siempre va un poquito más allá. Mira lo que dice. Yo se lo voy a leer. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. El Señor le respondió, Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo, el Señor sigue hablando, Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en los bienes que posee. O sea, el hombre está ahí todavía y entonces Cristo le dice a la multitud, cuídense de la avaricia, pero el hombre está ahí todavía. O sea, Cristo está dando una enseñanza y le está diciendo, el problema no es la herencia, el problema es tu corazón. Tú eres un avaro. Cuídense ustedes de la avaricia, no sean como este hombre. Pero el pasaje no se queda ahí, yo se lo voy a seguir leyendo, yo lo voy a seguir leyendo. También les refirió una parábola, ahora viene historia, ahora viene enseñanza, diciendo, y esta parábola sí que nosotros seguro la conocemos. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ya que no tengo donde almacenar mis cosechas. Entonces, Él dijo para sí mismo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más, más grandes y allí almacenaré todo mi grano y todos mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes depositados, para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios dijo, la historia todavía, necio, esta noche te reclaman tu alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Cristo termina la historia diciendo lo siguiente, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Wow, rico para con Dios. Rico para con Dios no significa acumular mucho para mí porque no estamos hablando de la misma riqueza. Así es el hombre que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Hay una riqueza que sí funciona con Dios y no es la material, no es la de las papeletas, no es la de los bancos y las filas, no es esa, no es la del doble en Navidad. Hay otra riqueza que sí funciona con Dios. ¿Qué significa ser rico para con Dios? Oh, que Dios no solamente tenga mis diezmos, que Dios tenga mi 100%. No solamente el diezmo, es el 100%. Que Dios no solamente tenga mis mañanas, sino que tenga todo mi día. Que Dios no solamente tenga mis domingos, que Él tenga toda mi semana, que Él tenga toda mi vida. Que Dios no solamente tenga mi simpatía. A mí me gusta, sí me gusta mucho la iglesia, yo voy, ay sí, mi familia siempre va. No, que Él tenga mi amor. Que Dios no solamente tenga mi mente. Sí, sí, yo creo que hay un Dios. Ay sí, 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 no, claro, ¿y quién puede negar que haya un Dios? No, que Él tenga mi corazón. Que Él me tenga a mí. Ser rico para con Dios, es que yo haya vaciado mis bolsillos y haya dicho, Señor, yo no tengo nada, pero me entrego yo. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Señor, ya no tengo nada más. Señor, no estoy buscando las cosas de este mundo, te estoy buscando a ti. Señor, ya no quiero que me des nada más, porque contigo es suficiente. Eso es ser rico para con Dios. Eso es habernos entregado, sumergirnos, meternos, desprendernos, y eso es algo que todavía como humanos nos cuesta mucho. Aunque seamos creyentes, nos cuesta mucho porque nuestra naturaleza no es así. Cristo está diciendo en esta porción, no hagan tesoros en la tierra, háganlos en el cielo. Al final, al final, al final, la batalla no es por nuestro dinero, es por nuestros afectos. La batalla no es por nuestras posesiones, es por nuestros corazones. La batalla no es por lo que tenemos, es por quienes somos. Y aquí llegamos ya al último punto. Es un asunto del corazón. La enseñanza del corazón va a estar en todas las escrituras. No se trata simplemente del dinero, de lo que tenemos, de cuánto tenemos. No. Al final se va a tratar de algo más importante. Se va a tratar de nuestros corazones, se va a tratar de nosotros, no de lo que tenemos. Y en el sermón del monte, varias veces Cristo va a apelar al corazón. Cristo va a decir que solamente los limpios de corazón, dice, benaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Al principio del sermón del monte, los de limpio corazón, mencionando el corazón. También va a decir, cualquiera que mire a una mujer, y la codicie en su corazón, ya adulteró con ella. También va a decir eso, apuntando al corazón. Y también va a mencionar esta porción que estamos leyendo. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Este porcículo, esta porción, es el centro de la enseñanza de estos tres versos. El corazón. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. El tesoro puede ser cualquier cosa. No simplemente dinero. El tesoro, donde está nuestro corazón, puede ser que yo tenga una familia bonita. Sí, eso puede ser. Tener una familia bonita no es malo. El problema es que yo lo tengo eso como el centro de mi vida, o como mi Dios, mi ídolo. Eso sí es malo. El tesoro de nuestro corazón puede ser las riquezas, como este pasaje menciona. Los bienes materiales. El tesoro de mi corazón puede ser la posición que yo tengo. Soy don fulano de tal o doña fulana de tal. Y a mí todo el mundo me conoce con esta posición. El tesoro de mi corazón puede ser las relaciones que yo tengo. Sí, las relaciones que yo tengo puede ser el tesoro de mi corazón. Yo soy amigo de fulano. Yo conozco a fulano. Sí, porque yo conozco a Parencejo y a Parenceja. O no, porque el marido que yo tengo o la mujer que yo tengo, las relaciones pueden ser también. Puede ser nuestro orgullo, puede ser nuestro prestigio, los títulos, puede ser tantas cosas el tesoro de mi corazón. Dice la Biblia, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Tu corazón, mi corazón, el mío también. Toda la Biblia, la Escritura, va a apuntar también a esta verdad. No solamente el sermón del monte. Y tengo varios pasajes aquí apuntados que los quiero compartir, pero sobre todo quedarme con uno más que nada. Por ejemplo, dice Proverbios 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No está hablando de que el corazón es el órgano que bombea la sangre y que si el corazón se detiene, se detuvo todo. No, no, no. No está hablando de eso. Está hablando de la vida, de quienes somos nosotros. Dice el Salmo 139, versículos 23 y 24, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce lo que hay dentro y ve si hay en mi camino de maldad y guíame por el camino eterno. Dice Proverbios también 26, 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón. Llamado, dámelo, dame tu corazón. Y la porción en la que me quiero quedar solamente brevemente es Marcos 12, una porción que nosotros conocemos. Al Señor Jesucristo le preguntan ¿cuál es el mandamiento más importante? y el Señor no vacila en responder. El Señor dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. en esta porción hay varias palabras claves. Una palabra clave ¿cuál es? Corazón, hay que amar al Señor con nuestro corazón. Otra palabra clave es alma, con toda el alma. Otra palabra clave es la mente, con toda la mente y otra palabra clave es fuerza. Pero hay otras palabras claves también, por ejemplo amor. es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarlo. Pero también hay otra palabra clave. ¿Cuál es esa? Todo. Todo. El Señor no nos está pidiendo un pedacito. El Señor no nos está llamando a darle un pedacito bien pequeño como decimos los dominicanos un chin. Una palabra increíble. Chiquita, cortita y significa es increíble la palabra chin. Yo he encontrado personas extranjeras que me dicen la mejor palabra en República Dominicana es chin. Significa es que eso es lo que significa chin. Dios no está esperando de nosotros un chin. Oh no, Él quiere el pastel completo. Oh no, Él quiere todo de nosotros. Él está esperando todo. No está esperando un pedacito de tu corazón o del mío. Él está esperando todo el corazón. No está esperando un pedacito del alma o de la mente o de tus fuerzas. Las está esperando todas. Y entonces nos queda la pregunta ¿Dónde está nuestro corazón? está aquí en la tierra en las cosas que perecen en las cosas que se van a perder está aquí nuestro corazón en las pocas cosas que podemos adquirir mientras vivamos porque son pocas al final en las cosas pasajeras que tú no sabes cuándo las vas a perder. Por más que guardes en el banco eso se va a perder un día. No habrá muchas riquezas para las próximas generaciones en tu familia. No habrá, no habrá, no habrá. Un día se va a acabar y tú te afanaste tanto por eso. Los títulos universitarios a la tumba no te los podrás llevar. Un día se acabarán. Un día la gente simplemente te recordará con una fecha de nacimiento y una fecha de expiración. Y tu vida ¿sabes lo que será? La rayita que los une en el medio. Todo lo que aquí está se va a perder. Todo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el mío? ¿En la tierra? ¿O está en los cielos? ¿Está guardado, escondido con nuestro Señor? ¿Está allá en su presencia? ¿En su palabra? ¿En su gozo? ¿En las cosas que a él le importan? Allí también está mi corazón porque también a mí me importan. ¿Es así? ¿Así es como respondemos nosotros a estas preguntas? Definitivamente solamente Dios y nosotros podemos dar respuestas a estas preguntas y nos toca dar esa respuesta. ¿Dónde está tu corazón? si hacemos un análisis de nuestras vidas en muchas ocasiones y en muchas áreas debemos concluir que no está el tesoro y el corazón puesto en las cosas importantes. nos abruman nos abruman las situaciones de la tierra del aquí y del ahora y se nos olvida que esto es simplemente una parte del tiempo pero no es toda nuestra vida. Más allá cuando nuestros ojos se cierren se abrirán a una eternidad en donde nada lo que tengamos aquí habrá importado solamente una cosa si se lo dimos todo a nuestro Señor. Oremos. Padre santo y bendito delante de ti estamos y damos gracias por tu palabra. Señor que ella y solamente ella pueda hacer lo que nadie más puede hacer y es poner nuestros corazones en sintonía contigo dirigidos a ti movidos a ti entregados a ti que ese sea Señor nuestro sentir todos los días en el nombre de Jesús Amén.